Como cada año, ya desde hace algún tiempo, en la diócesis de Nuevo Laredo, en las últimas semanas de, o a mediados y fines de enero, tenemos lo que llamamos la Semana Social, en la cual nos congregamos los sacerdotes, la vida consagrada, los diáconos y los fieles de las parroquias, para estudiar algunos temas que nos ayuden en esta importante pastoral de nuestra diócesis. Y este año, pues, iniciará el lunes 14, al jueves 17 de enero, en la Catedral del Espíritu Santo. Este año, pues, es continuar con una reflexión que iniciamos nosotros en el mes de septiembre y que nos propuso la Vicaría de Pastoral, sobre el Proyecto Global de Pastoral de los Obispos de México. Y nosotros tomaremos para estudiar el capítulo tercero de este Proyecto de los Obispos. Y tenemos como finalidad, para esta Semana Social, que unidos a los Obispos de México, reflexionemos la tercera parte del Proyecto Global de Pastoral, para buscar una acción concreta de la pastoral social en comunión con la pastoral orgánica, y así ser una iglesia compasiva y testiga de la redención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!